Hola, te habla de nuevo Pepe Benny de PintarConOleo.com y en esta ocasión, en este vídeo, vamos a hablar sobre el degradé en la pintura realista. Pues nada, esperando que sea el contenido de vuestro agrado, vamos a entrar en él, ¿no? Y pensamos que es importante esta materia. Pues nada, cuando hablamos de pintura realista, estamos hablando de elementos reales que parezcan estar allí. Por lo tanto, es muy importante lograr el volumen de las cosas. Y esto se logra teniendo en cuenta los tonos y los semitonos, sean estos cromáticos o simplemente tonales. Es decir, que debemos manejar las luces y las sombras muy cuidosamente, sin perder de vista las pequeñas diferencias que a veces percibimos. Digo esto porque para lograr que determinado objeto tenga volumen, siempre deben estar presentes los semitonos. Cuando representamos un objeto cuyas partes son planas, por ejemplo, el cubo, como vemos en la foto, dependiendo del ángulo en el que esté visto, utilizaremos, aparte de los semitonos, las líneas de fuga para lograr que éste se vea con todo su volumen. Si lo que pintamos es un esférico, como también está en la foto, o cilíndrico, la cosa cambia. Ya no tenemos líneas en que basarnos para dar volumen y entonces nuestro recurso más valioso son los tonos. Aquí tendremos que utilizar nuestro mayor conocimiento para lograr que un elemento que está de frente a nosotros, aún sin tener líneas de fuga, se acerque hacia adelante y que también vaya hacia atrás, que gire y continúe. Que puedas imaginarte que ese cilindro, paño, esfera o lo que sea, continúa hacia atrás, que no se corta en el límite donde se justapone con el fondo u otro elemento. De esto sacamos el limpio que no puede haber un elemento curvo si no existen los semitonos que lo representen. Y he aquí, he mencionado degrade. El hecho de que tenga que haber un degrade sí o sí en todo cuerpo curvo depende exclusivamente de la incidencia de la luz sobre dicho objeto. Puede que tu vista no lo perciba o no lo notes, pero recuerda, siempre hay degrade. Tenemos que guiarnos por los conocimientos y la lógica y no tanto por lo que creemos ver. Muchas veces se trata de un ejercicio visual. El poder captar los tonos muy bajos o muy altos de luz que modelan un determinado objeto. Pero lo veas o no, dale crédito a lo que aquí te digo. Aplica la lógica. Si la información que acabo de compartir contigo te gustó y consideras que es de gran ayuda para tu proceso, para iniciar o continuar con tu proceso de pintar con oleo, te voy a pedir, por favor, tres cosas. En primer lugar, pues bueno, visitar la web pintarconoleo.com donde encontrarás el libro de pintura como pintar con oleo de mi amigo y gran artista y pintor Nacho Quiroga en el cual te enseña paso a paso desde cero a pintar realismo clásico. Te lo recomiendo de todo corazón. Luego, pues bueno, en segundo, poder suscribirte a mi canal con la finalidad de que cada vez que publique un nuevo vídeo con información valiosa, poder avisarte para que así lo puedas revisar y si la información que en ese momento doy te ayuda para que puedas implementarlo. Luego, pues también sería, pues bueno, que debajo de este vídeo pudieras hacer clic en me gusta y colocar también un comentario sobre la información que acabo de revelarte. Incluso si tienes alguna pregunta, colócala allí y te aseguro que la responderé lo antes posible. Así poder hacer una conversación de esto. Bueno, pues en un principio, pues por este vídeo, por este vídeo esto es todo. Pues bueno, me despido de ti. Por tu éxito pintando con oleo, tu amigo Pepe Beni de pintarconoleo.com Chao. Gracias y muchos éxitos. Gracias.